Muy buenos días. La verdad es que, a fuerza de ser sinceros, hay que decir que en Sálvame tiene muy mala leche y que ayer solamente falto de temas, pues no se les ocurrió otra cosa mejor que oje decir. Vamos a traer al plató a un experto subastador. ¿Y para qué? Pues claro, imagínense ustedes. ¿Qué es lo que ha estado en boga en estos últimos días? El tema de que posiblemente Belén Esteban tenga que quedarse con la casa de Toño Sánchez, al ser la segunda en la subasta y el haber, por supuesto, evidentemente, rechazado la ganadora de esa subasta, haber rechazado al final el quedarse con la casa. La cara de la señora Belén Esteban era un auténtico poema, viendo cómo ese experto subastador hacía las cuentas y decía claramente en el programa de Telecinco que Belén Esteban había jugado muy mal sus cartas, que jamás se podía haber dado o ofrecido una cantidad por una vivienda que ni tan siquiera merita ese precio. Hombre, es una jugarreta de los de Sálvame para, yo creo que, hacer radiar a Belén Esteban, evidentemente. A mí, dentro de todo, sin conocer exactamente el estado de la vivienda y en qué zona de Madrid se encuentra, pero, vamos, está claro que Toño Sánchez tampoco iba a vivir en una chabón. O sea, me imagino que vale una millonada. Yo, la verdad, que ya, y en esos precios, cuando las cosas pasan de 200, 300.000 euros, uno se pierde. Porque yo no sé exactamente cuál es el valor que puede tener una vivienda. Pero, insisto, la cara de la pobre Belén Esteban era un poema. Así que, menuda jugarreta la jugada de Sálvame, yo creo que para amargarle eso, para amargarle un poquito el tema de la boda. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves, un feliz jueves, un feliz miércoles.